Es el muchacho. Y en el rumbo del agua se mete el canto del manantial. Ya en la mañana canta el arroyo, nuestra canción de amor. Pero no estaba mi dulce niña, y el viento se la llevó. Volver si viene detrás de niña, el aire tibio de mi canción. Un limonero, la primavera, entre la lumbense rovesa. Volver si viene detrás de niña, el aire tibio de mi canción. Sal de a buscarte por los caminos, acompañado de un ruin señor. Mi mula vieja, esa del sendero, hasta el perfume de tu barcón. Tierra lejana, triste campana, dice en Melvia, va a terminar. El sol se apaga, vuela una garza, a la montaña volando va. Cuando la noche cubre de cero, contando estrellas debe encontrar. Duermen ríos y cabañas, vecidos al canto del manantial. Vamos mi mula vieja, vamos mi mula, que tarde ya. Vamos mi mula, que tarde ya. Cuéntanos el sueño debe encontrar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.